Vamos a reforzar nada más este tema entonces acerca de las oraciones incompletas. Nuevamente decirte que la sesión de esta oportunidad tiene como objetivo el que usted pueda reconocer los diversos pasos que siguen para la compleción de oraciones. A su vez también de esta manera usted puede a través de estos pasos redactar de manera correcta diversos textos, crear diversos textos. A ver, vamos a empezar entonces con nuestra sesión, las oraciones incompletas. Primero la definición, ¿Qué son oraciones incompletas? ¿Qué son oraciones incompletas? A ver, para ir acortando tiempos, ¿De acuerdo? Puedes ir tomando nota, puedes ir tomando nota del tema, ¿Ya? Te muestro el título, el título era acerca de oraciones incompletas, las oraciones incompletas. Antes de que escribas el título, no olvides que estamos ya en el mes de mayo, debes diseñar la carátula del mes de mayo, ¿Ya? Carátula del mes de mayo, mes del amor, ¿De acuerdo? Muy bien, después de ello, después de la carátula, recién escribes este título, las oraciones incompletas, en tu cuaderno, ¿De acuerdo? Muy bien, no te olvides entonces, escribes el título, las oraciones incompletas. Muy bien, después entonces de escribir el título junto con la fecha, recién entonces empezamos con la definición, ¿Ya? A ver, a la par que te voy explicando, te voy a dar tiempo para que tomes nota de cada una de la información, ¿Ya? De estas diapositivas. Empezamos entonces con la definición de lo que son oraciones incompletas. ¿Qué son estas oraciones incompletas? Básicamente son ejercicios que consisten en pequeños textos en los que se han omitido de manera eh se han omitido algunas palabras de manera eh voluntaria, palabras que son necesarias para comentar su sentido. Vuelvo a repetir, consisten o son ejercicios que consisten en pequeños textos en los que se ha omitido algunas palabras de manera voluntaria, palabras necesarias para completar su sentido, ¿Ya? Obviamente este tipo de ejercicios se hace a propósito esta edición de palabras para que el alumno se entrene, ¿Ya? En la compleción y redacción y creación de textos, ¿De acuerdo? Recuerda que los textos que usted debe crear deben ser coherentes y lógicos, por lo tanto, los pasos que usted va a aprender hoy para la elaboración, eh, comprensión de este tipo de oraciones tienen mucha relación con esta eh cualidad de los textos, ¿Ya? De la coherencia y la eh cohesión textual. A ver, empezamos entonces, pasamos a lo siguiente, ¿Ya copiaste, ¿Cierto? Tomaste nota de ello. Las oraciones incompletas consisten en pequeños textos en los que se han omitido algunas palabras necesarias eh para completar su sentido. Esa es la definición de este tipo de ejercicios, las oraciones incompletas. Pasamos ahora a la estructura de un de este tipo de ejercicios. A ver, la estructura de este tipo de ejercicios es como sigue. A ver, eh, esta parte sobre la estructura, ¿Ya? Sobre la estructura, no tomes nota, ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esto ya lo vas a observar en los ejercicios que vamos a ver a continuación o más adelante, ¿Ya? Entonces, sobre la estructura, eh, ah, ah, omites el copiado. La estructura de un de un ejercicio de oraciones incompletas es como sigue, ¿Ya? De manera inicial o al principio te da un enunciado, un enunciado incompleto. Por ejemplo, este que dice, si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito, es la. De un hombre, ¿Ya? Entonces, ese es el enunciado que se suele dar en este tipo de ejercicios. Un enunciado incompleto, donde se ha elipsado, eh, o se ha omitido la presentación de algunas palabras, ¿Ya? A ver, eh, luego vienen las opciones, ¿Cierto? ¿No? Las opciones donde usted debe encontrar, donde usted debe encontrar las palabras que completen de manera coherente esta oración, este enunciado inicial. Así, por ejemplo, dice, letra reputación, converso, conducta testarudo, opinión intolerante, palabra honrado, voz fornido, ¿Ya? A ver, la mayoría de estas opciones son básicamente distractores, ¿De acuerdo? Tratan de confundirte, ¿Ya? La mayoría de estas opciones son distractores, solamente están aquí para confundir al alumno, ¿De acuerdo? Obviamente para que no sea tan sencillo, ¿No? Y una de estas opciones, ¿Ya? Una de estas opciones será la llamada respuesta que complete de manera coherente tu enunciado inicial. ¿Ya? En este caso era la letra D. Si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito es la palabra de un hombre honrado, ¿Ya? Entonces, esta es la estructura que se presenta en este tipo de ejercicios de oraciones incompletas. Ahora, sobre la resolución de los ejercicios de oraciones incompletas. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta algunos puntos, ¿Ya? Hay que tener en cuenta algunos puntos, ya que estos puntos, ¿Ya? Estas condiciones le van a dar la coherencia, la cohesión, ¿Ya? A un texto, a una oración incompleto, ¿Ya? Así, por ejemplo, tenemos la condición de gramaticalidad. ¿En qué consiste esta condición, ¿Ya? Es que al momento de completar las oraciones debemos observar los rasgos gramaticales de género, de número, de persona, de tiempo verbal, y modo. Básicamente, debemos observar la concordancia gramatical, ¿Ya? Concordancia de género, concordancia de número, de persona, de tiempo verbal, y modo. Así, por ejemplo, tengo aquí una oración, un ejercicio. Dice, el ministro respondió a una de la oposición, ¿Sí? El ministro respondió a una de la oposición. Me doy cuenta que el verbo es un verbo en número singular, ¿Sí? Por lo tanto, por lo tanto, la palabra que complete también debe estar en singular. Debe concordar con este verbo, ¿Ya? Respondió, ¿De acuerdo? Además, está en tercera persona. A ver. Vamos a encontrar entonces la alternativa que complete esta serie, ¿Ya? Perdón, esta oración incompleta. El ministro respondió a una interpelar. Eso es raro, ¿Verdad? Se supone que el verbo está conjugado, ¿Ya? El ministro respondió a una interpelar de la oposición. No tiene sentido. No hay concordancia. Eh, el ministro respondió a una interpelaciones, pero si el verbo está en singular, no puede estar el complemento en plural. No hay concordancia de número. Debe guardar concordancia de número, persona, género, etcétera, ¿Sí? El ministro respondió a una interpelación de la oposición. Ahora sí, ¿Verdad? Tiene concordancia. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B. Besito sería entonces para esta, para este ejercicio, ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta, nuevamente repito, la gramaticalidad de género, número, persona, tiempo, modo. La concordancia entre género, número, persona, tiempo, verbal y modo. A ver, en tu cuadernito entonces, esta parte sí lo copias, ¿Ya? La resolución de este tipo de ejercicios, de oraciones incompletas. Copia entonces este, esta diapositiva en tu cuaderno. ¿De acuerdo? Muy bien. Pásalo a tu cuaderno entonces. A ver, nuevamente entonces repito. A ver. El título es oraciones incompletas, para los que acaban de llegar, ¿Ya? El título del tema es oraciones incompletas. ¿De acuerdo? Muy bien. Copias entonces, nuevamente repito, copias esta diapositiva en tu cuaderno, ¿Ya? Mientras yo voy repitiéndote. Recuerda entonces, que la compleción de oraciones incompletas debe tener esta condición. La gramaticalidad, la concordancia gramatical entre sus elementos, ¿Ya? La concordancia gramatical de género, ¿Ya? Si está en femenino, su complemento debe estar en femenino. De número, si está en singular, el complemento también debe estar en singular. De persona, si está en tercera persona, también debe estar lo demás. El complemento en tercera persona. El tiempo, si está en tiempo pasado, también debe estar en tiempo pasado los complementos, ¿Ya? Y por supuesto, el modo. En este caso, el modo es indicativo. La compleción también debe estar o responder al mismo modo, ¿Ya? Muy bien, entonces, en eso consiste la concordancia gramatical o gramaticalidad en la compleción de estos ejercicios. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el título es oraciones incompletas, ¿Ya? Oraciones incompletas. Ya, bueno, como tú llegaste tarde, ya pasamos las diapositivas anteriores. ¿Ya? Solamente copiabas la definición, nada más. Ya, al finalizar la sesión, bueno, esta media hora, volveré a la diapositiva que te faltó, ¿Ya? Copiar. Entonces, copiaste acerca de la resolución de esta primera condición que debe cumplir la compleción de oraciones, incompletas. Vamos entonces con la segunda. La segunda, la segunda condición que debe cumplir la compleción de oraciones, ¿Ya? A ver, seguimos. La siguiente condición para completar oraciones, ¿Ya? Tiene que ver con la coherencia textual, ¿Verdad? Debe ser entonces esta condición un requisito para con eh para la compleción de estos ejercicios. Dice, se usa la lógica y el sentido común de acuerdo con el contexto. Entonces, el contexto es muy importante aquí para darle coherencia a la oración, ¿Ya? La el contexto. Debemos fijarnos muy bien en el contexto, ¿Ya? A ver, dice, la joven atleta todas las mañanas. Ah, el contexto es que primero está en la mañana y se trata de una joven atleta. ¿Qué pueden hacer los atletas muy temprano? ¿Desayunar? Puede ser, ¿Verdad? ¿Se bañarán? También se pueden bañar. ¿Entrenarán? Claro, muchos atletas entrenan temprano. ¿Vienen? No creo, ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta el contexto. ¿Sí? El contexto. Se trata de un joven atleta, de una joven atleta. ¿Qué suelen hacer los atletas? Todo el mundo desayuna, ¿Verdad? Todo el mundo se baña. Ah, los atletas entrenan, ¿Ya? Por lo tanto, esa es la respuesta, ¿Verdad? Esta sería la respuesta. Casita, corazoncito, sería entonces en este ejemplo, ¿Ya? Recuerda, vas copiando también, no te olvides, vas tomando nota de esta condición. La coherencia textual. En la coherencia textual hay que tener mucho cuidado con el contexto, ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con el contexto en el cual aparece la oración. A ver, seguimos entonces con la siguiente condición para la compleción de oraciones incompletas. Tenemos la precisión léxica. La precisión léxica. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos elegir la palabra cuyo significado sea el exacto para la ocasión. ¿Ya? Debemos elegir la palabra que sea exacta para esta oración. A ver, no olvides que vas tomando nota, vas copiando la información de esta diapositiva, ¿Ya? A tu cuaderno. Por ejemplo, mira, a ver, dice, las semillas de la maceta ya han. Ah, mira, a ver, primero tomamos en cuenta el contexto. Se trata de unas semillas. Muy bien. Se tratan de unas semillas que ya están en una maceta. Y ya han, dice. Entonces, ya sabemos cuál es el contexto, ¿Sí? Las semillas que ya están en una maceta y ya han, ha producido algo. Ahora, vamos a buscar la precisión léxica. ¿Ya han nacido? Sí, las semillas pueden nacer, ¿Verdad? ¿Ya han mandado? Está medio sospechoso aquí. No creo que hayan mandado las semillas. ¿Ya han brotado? También puede ser, ¿Cierto? ¿Ya han germinado? También podría ser una respuesta, ¿Ya? Entonces, estoy entre la A, la C y la D. Me pide precisión léxica. Muy bien. Las semillas, ¿Qué hacen? ¿Nacen? ¿Brotan? ¿O germinan? Buscando en tu diccionario, vas a darte cuenta que las semillas, ¿Ya? Básicamente, germinan. ¿De acuerdo? Y esa sería la respuesta, ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ponerlo aquí, dadito para la, para este ejercicio, ¿Ya? Entonces, esta es otra de las condiciones que debe cumplir la compleción de oraciones. La precisión léxica. Usar la palabra exacta según el contexto, ¿Ya? Usar la palabra exacta según el contexto o del elemento del cual se habla. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, son tres de las condiciones, son tres estas condiciones que deben cumplir. Las, eh, compleción de oraciones incompletas para que sea una oración o un texto coherente, un texto lógico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Tomas nota entonces de esta información en tu cuadernito. Tomas nota de esta información. Pasas esta información a tu cuaderno, por favor, ¿Ya? A ver, me avisas por el chat si es que ya terminaron. Si terminaron dos, tres, significa que los demás también, ¿Ya? A ver, tomas nota entonces rápidamente. Tomas nota rápidamente, ¿Ya? A ver. Eh, mientras les hago la recomendación, avisen a sus compañeros, aquellos que suelen conectarse muy tarde, ¿Ya? Aquellos que se quedan dormidos un ratito más, avisen a sus compañeros para que no se atrase. Después, para que se pongan al día va a ser muy difícil, ¿Ya? Ya que no estamos asistiendo a la institución, por lo tanto, no podemos prestarnos cuadernos, no podemos saber qué hizo el profesor, etcétera, etcétera, ¿Ya? Así es que no se olviden, avisen a sus compañeros. Para evitar que se atrase. ¿Listo? Terminaron el copiado. Le avisan, por favor, a través del chat, ¿Ya? Dicen, profesor, ya terminé. A ver, otro de los, eh, otro de los, muy bien, muy bien, correcto, ya algunos ya van terminando. Otra de las condiciones para la resolución de este tipo de ejercicios, o mejor dicho, una de las técnicas para la resolución de este tipo de ejercicios, es como sigue. Por lo general, se da una primera leída a la oración, ¿Sí? Se lee, en primer lugar, la oración, y una vez leído, debes, eh, a ver un momentito, ah, ya, muy bien, correcto, un momentito más entonces, medio minuto. Una vez leído, debes darte cuenta, eh, del contexto, o del sentido de la oración, ¿Sí? Debes analizar un momentito la oración, y darte cuenta el contexto y el sentido de la oración, ¿Ya? Después de ello, recién, vas a ver, eh, al momento de completar tu oración, debes tener en cuenta la concordancia gramatical, debes tener en cuenta la coherencia textual, y por último, la precisión léxica, ¿Ya? Pero en primer lugar, debes darte cuenta el sentido de la oración, ¿Ya? A ver, seguimos entonces, ya, la mayoría ya concluyó con el copiado, tenemos aquí cuatro, ¿No? Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a poner en práctica todo estos, eh, estas condiciones que se necesitan para la compleción de este tipo de ejercicios, ¿Ya? A ver, pasamos entonces, antes, déjame borrar, déjame borrar esto, ¿Ya? A ver, seguimos, ahora sí. En la siguiente, entonces, diapositiva, esta ya no la vas a copiar, obviamente, solamente es para, eh, mostrarte o entrenarnos, o aplicar también aquello que hemos aprendido anteriormente en la teoría, ¿Ya? A ver, tenemos acá ejemplos, eh, para completar, de oraciones incompletas. Para llegar a la isla de la sabiduría hay que pasar por un de aflicciones. Mira, ve, me hablan, analiza inmediatamente el contexto y el sentido de la oración. Para llegar a la isla, ah, ¿Cómo es una isla? Es un terreno pequeño rodeado de agua, ¿Cierto? Que por lo general lo encontramos en los mares, ¿Verdad? Muy bien, ya te di la respuesta, entonces. Hay que pasar por un, por un mar de aflicción, ¿Bien? ¿Eh? Que sencillo es cuando uno toma en cuenta el contexto, ¿Ya? Uno analiza y toma en cuenta el contexto. En la número dos dice, siempre han existido y existirán jueces. ¿Ah? ¿Cómo son los jueces? Condenan a los eh acusados, pero ¿Cómo los condenan? Les dan penas severas, penas no tan severas, etcétera, ¿Sí? A ver, penas jueces banales, dice, ¿No? A ver. No, esto de aquí no, pues. Esto son solamente ejercicios para eh aplicar lo que ya hemos aprendido anteriormente, ¿Ya? Esto ya no lo coques. Siempre han existido y existirán jueces banales. No, no tiene sentido esta palabra. Venáticos, tampoco. Venales, son lo mismo, ¿No? Jueces molestos, no puede ser. Jueces variables. Menos todavía. Ah, jueces veniales. Los jueces veniales son aquellos que eh se dan penas, sí, emiten penas muy cortas y benévolas para los acusados. Sí, es verdad. Entonces, en este caso hemos aplicado la precisión léxica, ¿Sí? En la número tres dice, la camina con tanta lentitud que todos los vicios la alcanzan. Ah, pero ¿Qué puede caminar con tanta lentitud? Una tortuga camina con tanta lentitud que todos los vicios la alcanzan. Entonces, me doy cuenta que, analizando la oración, me doy cuenta que el significado es un significado connotativo, figurado, metafórico, ¿Sí? Por lo tanto, no puedo elegir tortuga. Debo elegir una palabra que complete este sentido metafórico, este, esta connotación. Entonces, digo, la mujer camina con tanta lentitud que todos los vicios la alcanzan. La mujer. No puede ser, ¿No? ¿Cómo es posible que una mujer camine con tanta lentitud? Ah, sigo. La ociosidad camina con tanta lentitud que todos los vicios la alcanzan. Ahora sí tiene sentido, ¿No? Y entonces, esta sería la respuesta correcta. Correcto, ¿Ya? En la número cuatro, la dice, en sí mismo es el primer secreto del éxito. Ah, secreto del éxito. ¿Qué puede, qué condición puede tener este secreto del éxito? Para ser exitoso, ¿Qué debo hacer o qué debo tener? Vamos a ver. La virtud en sí mismo es el primer secreto del éxito. No creo que influya mucho la virtud para un, para el éxito. La verdad en sí mismo es un primer secreto, la verdad podría ser. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Ah, la confianza está mejor, la letra B. La utilidad en sí mismo no tiene sentido. La honestidad en sí mismo, ¿Qué tiene que ver la honestidad? Para, en este caso, ser exitoso. No tiene mucho que ver, ¿No? Pero entonces, básicamente, uno debe ser confiante, debe tener confianza en sí mismo para ser exitoso, ¿No? Entonces, sería la respuesta, la letra B. En la siguiente, dice, el descubrimiento de los cromosomas y su función dio gran impulso. Ah, el descubrimiento de los cromosomas. Mira, me hablan del descubrimiento y de los cromosomas y su función dio gran impulso a... Recuerda que los cromosomas, ¿Ya? Eh, pertenecen al, al aspecto genético del ser humano, ¿Ya? Por lo tanto, puedes poner acá, dio gran impulso al proteccionismo, no tiene nada que ver, no tiene coherencia, ¿No? Al culteranismo, que tiene que ver Góngora o de pronto el barroco, ¿No? A la genética, ¿Ya ves? Mira, los cromosomas son parte de la genética, ¿Sí? Son elementos que estudia la genética. Por lo tanto, leo la oración y veo si tiene coherencia. El descubrimiento de los cromosomas y su función dio gran impulso a la genética. Muy bien, ¿Ya? Esta sería entonces. A ver, sigo, número seis. La botánica es la ciencia que estudia los... Ah, ¿Qué estudia la botánica? ¿Los botines? No, ¿Qué va a estudiar los botines? La botánica es la ciencia que estudia los moluscos, ¿No? Si tú buscas en tu diccionario, botánica es una de las ciencias que estudia los, en este caso, o los vegetales o las plantas. ¿Cuál tendría mayor sentido? ¿Cuál sería más preciso usar? ¿El término vegetales o el término plantas? La botánica es la ciencia que estudia los vegetales. Que estudia las plantas, dice tu diccionario, ¿No? ¿Sí? Muy bien, y esa sería entonces la respuesta. Ahora, para ir concluyendo esta primera media hora, ¿Ya? En tu libro, en tu libro, escucha bien, en tu libro vas a desarrollar las páginas que corresponden, ¿Ya? En tu libro vas a desarrollar las páginas que corresponden a este tema y que están en la página 92 y 93 y 94, creo. Sí, sí, 92, 93 y 94 en tu libro, ¿Ya? Desarrollas durante dos. El ejercicio número uno ya está resuelto, ¿Ya? A ver, vamos entonces con el ejercicio número dos que dice, decíamos, al irse acortando el fijado, su prisa iba aumentando, ¿Sí? Al irse acortando el fijado, su prisa iba aumentando. A ver, para aquellos alumnos que les gusta participar, que les gusta participar en el desarrollo de los ejercicios, puedes escribir a través del chat tu respuesta, ¿Ya? Las que has marcado, para así saber más o menos si desarrollaste bien o de pronto por ahí te faltó algo, ¿Ya? A ver, vamos entonces con la resolución. Decía la oración, al irse acortando el fijado, su prisa iba aumentando proporcionalmente. Una vez que leí la oración, analizo entonces el sentido de la oración. Dice, ¿No? Algo se va acortando, mientras que otra cosa va aumentando, ¿Perdó? A ver, al irse acortando el acuerdo fijado, el acuerdo se acorta, los días se acortan, el plazo se acorta, el horario se acorta o el término se acorta. De ahí ya entonces puedes ubicarte, ¿No? Muy bien, correcto, Fernando. Es la letra C, ¿Ya? Los plazos se acortan, ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es entonces la alternativa, corazoncito, para la número dos, número tres. Vamos con la número tres que dice, su actitud fue la razón de que los proyectos C, causa efecto, ¿No? Causa efecto. Su actitud negativa fue la razón de que los proyectos se concretaran, ¿Ya? Entonces, aquí no, aquí hay una contradicción, no podría ser esta, ¿Ya? Vamos a ver, su actitud decidida fue la razón de que los proyectos se entramparan. También hay otra contradicción, debe haber causa efecto, debe haber concordancia. Su actitud diligente, atenta, fue la razón de que los proyectos se realizaran. Ah, esta es la que estoy buscando. Muy bien, entonces, aquellos que marcaron la letra C, ¿Ya? Correcto, letra C entonces, Fabián. Vamos entonces con la número cuatro, cuatro. El caso era tan que una solución era inminente. A ver, ¿Qué marcaron ahí? Número cuatro. El caso era tan que una solución era inminente. Nuevamente, entonces, causa efecto. Correcto. Decíamos, el caso era tan sencillo que una solución satisfactoria era inminente. No necesariamente. Vamos a ver si la C. El caso era tan reciente que una solución negociada era inminente. No tiene relación las dos palabras. El caso era tan enredado que una solución rápida era inminente. No, tampoco hay relación entre enredado y rápido. No hay causa efecto. Vamos a ver la D. El caso era tan extraño que una solución, si es tan extraño, puede ser una solución insólita. Podría ser, ¿Sí? Podría ser. Vamos a ver la E. El caso era tan enmarañado, confuso, que una solución igualmente incomprensible y confusa era inminente. Por lo tanto, estoy entre la D y la E. ¿Sí? Las dos tienen algo de sentido. Ahora vamos a buscar la precisión léxica para poder elegir la alternativa correcta, ¿Ya? En la número cuatro. A ver, decíamos, el caso era tan extraño que una solución insólita era inminente. La palabra insólita se usa básicamente para cosas desconocidas, ¿Sí? Cosas desconocidas, incomprensibles. Por lo tanto, el caso era tan enmarañado, confuso, que una solución igualmente incomprensible o confusa era inminente. Y esa es la respuesta, ¿Ya? La letra E. ¿De acuerdo? Muy bien, por precisión entonces elegimos la E. Número cinco. La modificación de la E. Era una medida por la ciudadanía. Igualmente, causa efecto. A ver, ¿Quién marcó aquí? La número cinco. La modificación de la E. Era una medida por la ciudadanía. Vamos a ver, parece que ya la vieron. La modificación de la ley era una medida esperada por la ciudadanía. Podría ser la letra A. Vamos a ver, la modificación de la norma era una medida ubicada por la ciudadanía. No tiene coherencia esta palabra. La C. La modificación de la regla era una medida auspiciada por la ciudadanía. Podría ser, pero le falta precisión ahí, ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta está en la letra A. ¿De acuerdo? ¿No? Avioncito entonces para el número cinco. Número seis. Ya está resuelto. Número siete. Número siete dice, el lugar que ocupa el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza. Igualmente, causa efecto. Vamos a ver, parece que ya lo viste. El lugar que ocupe el hombre en el mundo se debe a gran medida a su destreza. Debe ser un lugar importante, ¿No? El lugar único que ocupe el hombre en el mundo se debe a su destreza intelectual. Podría ser, ¿Ya? Aunque único está medio raro. Vamos a ver. El lugar preciso que ocupe el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza moral. No tiene nada que ver, no tiene coherencia. El lugar inferior tampoco. Se supone que es un lugar importante. El lugar privilegiado, ¿Ah? Que ocupe el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza mental. Ah, está mejor. La E. El lugar exacto que ocupe el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza situacional. No tiene relación. ¿Ya? Por lo tanto, estoy entre la A y la B. Ahora, busco entonces la precisión léxica. ¿Cuál de las dos me da una mejor precisión? El lugar único, ¿Sí? Que ocupe el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza intelectual. Suena raro, como te dije, este único, ¿Sí? Este único. Mientras que si yo pongo el lugar privilegiado porque somos privilegiados, ¿Ya? ¿Por qué? Según nuestra destreza mental, nuestra capacidad mental, ¿Ya? Por lo tanto, esta es la alternativa que debo marcar. Número ocho, dedito entonces para el número siete, número ocho, la con que el jugador se desempeñaba dentro del campo, le costó la causa-efecto también. Algo debe haber hecho para que le costara algo también. A ver, la habilidad con que el jugador se desempeñó dentro del campo, desempeñaba dentro del campo, le costó la amonestación, pero no tiene sentido. ¿Cómo es posible que lo amoneste en poseer hábil? La vehemencia con que el jugador se desempeñaba dentro del campo, le costó la expulsión. Aquí sí tiene sentido. La vehemencia, la fuerza, el ímpetu con el que jugaba, ¿Ya? Dentro del campo, le costó la expulsión. Y esa es la respuesta que estoy buscando. Muy bien, correcto, ya dirá. Es la letra B, entonces, vehemencia, expulsión, ¿Ya? Vamos a ver con la siguiente, número nueve, dice, con esos tan aislados nos fue posible conocerla. Mira, es algo que está tan aislado, ¿Ya? Dice, con esos tan aislados nos fue posible conocerla del fenómeno. Vamos a ver, creo que ya lo viste, Fernando, muy bien, también Fabiana, creo. A ver, con esos datos tan aislados no nos fue posible conocer la causa del fenómeno. Bueno, muy bien, ya ve, tenemos aquí la causa y la consecuencia, ¿Ya? Muy bien, la letra es correcto, enanito, para el número nueve, número diez. El exceso de, puede ser tomado como indicador de, ¡Ah! Causa-efecto también. El exceso de algo puede ser tomado como un indicador, ¿Ya? De algo también. Así entonces tenemos, a ver qué marcaron aquí. El exceso de credulidad, puede ser tomado como indicador de escepticismo, de incredulidad, no, aquí se contradice. ¿Ya? El exceso de cuidado, puede ser tomado como indicador de incertidumbre, no, no tiene coherencia aquí. El exceso de suspicacia, ¿Ya? El exceso de suspicacia, de duda, puede ser tomado como indicador de inseguridad, sí. Y esa es la respuesta que estoy buscando, ¿Ya? Cacita, entonces, para el número diez, número once, ya está resuelta, número doce. Dice, número doce, 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 ¿Ya? La anterior era la C, la número diez era la C. A ver, siguiente, número doce dice, no pudo todo lo que le ofrecieron, por eso su decisión no fue la mejor. Ah, no pudo todo lo que le ofrecieron, por eso su decisión no fue la mejor. Igual, causa-efecto entonces. A ver, no pudo mensurar, no pudo medir todo lo que le ofrecieron, por eso su decisión no fue la mejor, no tiene mucho sentido acá. Bueno, el de, no pudo medir lo mismo, la letra B, repite la letra A. No pudo sopesar, no pudo valorar todo lo que le ofrecieron, por eso su decisión no fue la mejor. Ahí está mucho mejor, ¿Ya? Tiene mayor coherencia. La doce, siguiente, dice, no pudo calcular todo lo que le ofrecieron, por eso que no tiene relación el hecho que calcule, para que tome una decisión errónea. No pudo escoger todo lo que le ofrecieron tampoco, por lo tanto la alternativa que busco es, está aquí, en la letra E. ¿Ya? No pudo sopesar, no pudo valorar, apreciar todo lo que le ofrecieron, por eso su decisión no fue la mejor. Casita, corazoncito, número doce, número trece, aún en esta época, en esta, aún en épocas de avanzada, toda producción requiere de recursos. Muy bien, a ver, aquí sí creo que algunos debieron marcar algo sencillo, muy bien, muy fácil. A ver, vamos a ver si es la E, la C. ¿Sí? Aún en épocas de avanzada modernidad, toda producción requiere de recursos culturales. Mmm, esta palabrita la malogra, no tiene coherencia, ¿Sí? Se supone que es algo automatizado. Por lo tanto, ¿Qué dejaron de lado los robots? ¿Sí? Dejaron de lado a los humanos, ¿Sí o no? Bueno, entonces, aún en épocas de avanzada industrialización, ¿Ya? Toda producción requiere de recursos humanos, ¿Cuándo? Necesita aún del ser humano para controlar dicho mecanización. Y esa es la respuesta entonces, besito para la número trece, ¿Ya? Número trece. Podría ser la letra E, pero aquí, este de acá, la palabrita natural es, malogra la coherencia, ¿Ya? Malogra la causa y el efecto. A ver, número catorce. Los invariablemente les acarrean a los que no lo son. A ver, necesito aquí dos palabritas que, digamos, no solamente se contradigan, sino también se complementen, ¿Ya? Los invariablemente les acarrean a los que no lo son. Los incompetentes invariablemente les acarrean, les producen dificultades a los que no lo son. ¿Ah? Si tiene sentido, tiene coherencia. Vamos a ver lo siguiente. Los necios les acarrean bienes a los que no, no tiene sentido. Los piadosos acarrean pecados. ¿Qué tiene que ver los pecados y piadosos? Los pobres acarrean riquezas a los que no lo son. ¿Algo de sentido? Los talentosos acarrean ventajas a los que no lo son. Por precisión léxica, entonces, podemos poner que los incompetentes invariablemente acarrean dificultades a los que no lo son. Avioncito número catorce, número quince. Para la número quince, dice, tus no provocarán mí, dijo el alcalde al peligroso delincuente, al tiempo que estampaba su firma autorizando su reclusión. ¿Ya lo viste, verdad, Fabiana? Muy bien, letra A, no. Dice, a ver, tus palabras no provocarán en mí generosidad, dijo el alcalde. Ah, podría ser, pero creo que hay una más precisa. Precisión léxica, vamos a ver. Tus súplicas no provocarán en mí clemencia. Muy bien, ah, correcto, ya dirá, ¿sí? Esa es entonces, ¿ya? Tus súplicas no provocarán en mí el perdón, la clemencia. Muy bien, esta es entonces, por precisión léxica, besito número quince, número dieciséis. Ya está resuelta, número diecisiete. Es necesario adecuar la ley a la naturalmente. ¿Qué marcaron ahí? Es necesario adecuar la ley a la sociedad, a la sociedad naturalmente vieja, anciana. Es necesario adecuar la ley a la vida naturalmente reaccionaria, rebelde. Es necesario adecuar la ley a la realidad naturalmente cambiante. Es necesario adecuar la ley a la modernidad naturalmente en trance. O es necesario adecuar la ley a la actualidad naturalmente novedosa. A ver, ya lo viste, ¿verdad? A ver, es necesario adecuar la ley a la realidad naturalmente cambiante. ¿Ya? Tiene que evolucionar. Número diecisiete, número dieciocho. Número dieciocho dice, En el Perú, el estado de ciertos problemas tan irritantes provoca más fácilmente la que la. A ver, causa-efecto también. La, vamos a ver si es la. En el Perú, el estado de ciertos problemas tan irritantes provoca más fácilmente la indignación, que la comprensión, muy bien, esa es entonces, número dieciocho, avioncito, muy bien, Fabián. Número dieciocho, letra entonces, indignación, comprensión. Número diecinueve, el juez debe actuar en forma. ¿Cómo debe actuar un juez? Ajena a toda qué, social, económica y política. A ver, el juez debe actuar en forma justa, en forma parcial, en forma equitativa, ética, imparcial. A ver, vamos decantando entonces. El juez debe actuar en forma justa, sí. Ajena a toda impotencia, no, no tiene sentido. El juez debe actuar de manera parcial, no, debe ser al contrario, equitativa, justa. Ajena a toda polémica social, ahí la malogra, no tiene sentido la polémica social, hay una mejor seguramente. El juez debe actuar en forma ética, ya, ajena a toda justicia social, no, no tiene nada que ver, justicia en la malogra, y por lo tanto, imagino que es la E. El juez debe actuar en forma imparcial, equitativa, justa, ajena a toda influencia social, económica y política, y esta es entonces, ¿ya? En anito para la número veint, diecinueve, y la número veinte dice, la más débil es más fuerte que la, ah, cause effect, la más débil es más fuerte que la, más poderosa. La persona, las personas y sus palabras, solo lo escrito, escrito está. Esta partecita, la última, ya te da mayores señales, ¿qué palabra debes usar, ya? A ver, la dice, la palabra más débil es más fuerte que la, eh, idea, más poderosa. Las personas y sus palabras se acaban, pero si aquí me está diciendo que la palabra es más fuerte que la idea, no puede ser, hay contradicción ahí. La idea más débil es más fuerte que la palabra más poderosa. Las palabras y sus, las personas y sus palabras permanecen. Ah, las personas y sus palabras permanecen, solo lo escrito, escrito está, podría ser. A ver, la idea más débil es más fuerte que la palabra más, pues no tiene sentido. Acá se contradice idea y palabra. Por lo tanto, descartamos la A y la B, la C. Vamos a ver. Vamos a ver, Fabiana, la B. La idea más débil, perdón, la C. La fe más débil es más fuerte que la convicción, no tiene sentido, no tiene coherencia aquí. La tinta, me refiero, cuando dice tinta, se refiere a la pluma, la escritura, ¿no? La tinta más débil es más fuerte que la memoria más poderosa. Las personas y sus palabras pasan. Solo lo escrito queda. Ah, y esa es, muy bien. Esta es la alternativa que estoy buscando, ¿ya? Dice que las palabras pasan. Solo queda lo escrito, o sea, la tinta, ¿verdad? Esa es entonces la respuesta para la número 20. Dedito para la número 20 y ahí terminamos. Gracias.